Ruiz publicó en su página oficial en Facebook que la labor de esa avanzada solidaria durará mientras las autoridades de ese país europeo lo consideren necesario. Precisó el diplomático que los 52 médicos y enfermeros cubanos, tras su llegada al aeropuerto de Milán, fueron recibidos por las autoridades bajo una nutrida cobertura mediática y aplausos y se trasladaron de inmediato al hospital de la ciudad italiana de Crema. La llegada de los profesionales cubanos de la salud se realiza a petición de Lombardía ante la escasez de personal en los hospitales ya desbordados. Con anterioridad, otras brigadas de médicos y enfermeros cubanos partieron hacia varias naciones para colaborar en el combate contra la COVID-19. Cuba Salva se ha convertido por estos días en una etiqueta muy difundida en las redes sociales. Así dio a conocer la página oficial en Facebook del Ministerio de Comunicaciones refiriéndose al impacto que ha tenido en numerosas naciones y en nuestro país la decisión de Cuba de contribuir a transformar la compleja situación que vive el mundo ante esta pandemia. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.